El Espíritu Santo 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 Su corazón En tu presencia avanzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tú y ese atrapado Abre los cielos con poder Enalte si lo eres Dios Rompe en tinieblas Fíjate en gloria Oh 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 Oh, 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 oh Tu sonre me habla mejor Que todo el amor que me escondiera Jesús habla a mí, se paga mi favor Jesús tu sabes, tu sonre me habla mejor Que todo el amor que me escondiera Tu sonre me habla mejor Que todo el amor que me escondiera Que nos puede perdonar Que nos puede convertir Soy Jesús Cuando una triste sesión El sol se apagó Cayó el salvador del mundo Su cuerpo en la cruz Su sangre derramó El peso del pecado Sobre él Al fin me suspiró El cielo muy enojo El Hijo del Señor En ti que hablas La tierra que nació La muerte derrotó El infierno fue el fin vencido La tierra derrotó La tierra derrotó La tierra el quitó Su amor perfecto siempre Ven será El rey El rey Jesús Semente No te pierdas Todo el día, todo el día, todo el día. Todo el día. Amén. Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día Todo el beso, hoy me contente, andas para siempre Diste todo por mí, y hoy vivo para ti Mi escudo, mi fuerza, mi aire, eres mi sustento Tú eres mi aliento, yo dependo de ti Eres todo para mí Tu eres invencible, la sustento con el invencible Me suscito, mi vida me dio Invencible, la sustento con el invencible Resucito, mi vida me dio Oh 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 Gracias, oh oh oh, de nuestra alegría, oh oh oh, gracias, oh oh oh, de nuestra alegría. Gracias, oh oh oh.